Casi como un cuento de no creer es lo que pasa en la comuna del Tavo. Se trata de un connotado científico japonés que luego de quedar sin proyectos para investigar, tuvo que empezar a buscar trabajo, como cualquier ser humano en este planeta. ¿En qué momento quedó sin trabajo? ¿En qué momento ya no siguió investigando? ¿Cuánto fue? Mucho tiempo. Mil novecientos... no, no, no. 2016 a enero. De terminar. Muchos años. ¿Por qué? Porque esa original empresa económica problema. Entonces, conocerála. Lo interesante es que ya lleva dos años en la comuna del Tavo. Ha cumplido a cabalidad lo que cada día le encomiendan en este supermercado y su labor de reponedor. Tiene una amabilidad con la gente, ¿no? Es un excelente trabajador, no hay nada que decir. Eso ha aprendido a llevar todo, o sea, desde que entró, cuando recién inició acá. No mucho lo que entendíamos nosotros de lo que él hablaba, pero después con el tiempo lo fuimos conociendo y él ha andado súper, súper bien. Un amigo que lo conoce hace varios años le suena imposible que luego de investigar, crear y solucionar problemas graves de salud, él no esté en un puesto destacado, aprovechando su capacidad y su alto conocimiento en las ciencias. Nos conocimos en la tienda, en un local comercial, hace varios años, ocho, nueve años. No le creí de primera cuando me contó que era científico. Después me metí a internet, empecé a ver sus publicaciones, las investigaciones que había desarrollado. Estuvo trabajando mucho tiempo y después de un... pasó un poco de tiempo, tuvo problemas de administración en el laboratorio donde estaba él y quedó sin trabajo, lamentablemente. Y llegó acá a la comuna del Tavo, tuvo que deshacerse de algunas pertenencias en Santiago, inmobiliaria, y tenía un departamento acá y él llegó a establecerse acá a la comuna. Y se empezó a complicar el tema porque él no... su trabajo es científico. Supongamos, aquí no hay desarrollo científico en la provincia y en estos momentos es una persona que debieran darle auge, que debieran darle la oportunidad, desarrollar algún laboratorio. Tenemos una persona muy inteligente y que puede desarrollar muchas investigaciones acá en la provincia de San Antonio. Y yo creo que hay gente que puede financiar un laboratorio y que sepan bien y que conozcan bien el desarrollo que tiene tecnológico y científico que tiene Motovecato. Se destacó por inaugurar modernos centros de investigación en universidades, como lo vemos en esta fotografía. También fue parte de investigaciones a productos del mar desde Japón. Sorpresa, encontrar a un científico de renombre mundial por el trabajo, por la investigación que él ha desarrollado. Vino a Chile a hacer o aplicar parte de sus conocimientos, como él bien lo relataba, por un tema de contaminación que había en los productos marítimos que se exportaban a Japón. Y por eso lo trajeron para que él ayudara a solucionar ese problema, de ese virus que estaba incubado en nuestros productos marinos. Pero después que él solucionó el problema, ¿no es cierto?, el pago del chileno. Se olvidaron de él, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque pensaron solamente en el bienestar de aquella empresa que lo trajo. Una vez que la empresa había solucionado el problema, se olvidó de él, ¿no es cierto?, y el Estado chileno teniendo conocimiento de lo importante de sus conocimientos, tampoco ha tenido la capacidad de valorar el aporte que este ciudadano japonés puede hacer a nuestra sociedad chilena como a todo el mundo. Y como bien lo ha dicho él, él está en búsqueda de investigaciones y soluciones para todo el mundo. No solamente para los chilenos, ni para el TAO, ni para Japón, sino para todo el mundo. Muñoz insiste que este tipo de personas deben estar trabajando para la ciencia en Chile y adelantar quizás vacunas y remedios para todas las personas. Por supuesto que voy a hacer gestiones, ¿no es cierto?, hoy día lo que le estoy proponiendo, ¿no es cierto?, de llevármelo al municipio para que él nos pueda hacer una propuesta, desde el punto de vista local, desde nuestra comuna, podamos ayudarlo y podamos ayudar a nuestra comunidad y por ende al mundo, ¿no es cierto?, con todos los alcances que pueda tener, ¿no es cierto?, su investigación y tratar de darle, ¿no es cierto?, la posibilidad de instaurar, ¿no es cierto?, algún laboratorio. Como te decía, ¿por qué no puede ser de Chile o por qué no puede ser del TAO la búsqueda de soluciones a nivel mundial? Y en esa política y en esa visión, ¿no es cierto?, en la que yo hoy día estoy entrevistándome con él, porque quiero que sea parte, ¿no es cierto?, del municipio, sea parte, ¿no es cierto?, o sea un hito histórico, ¿no es cierto?, en esta comuna, que desde el TAO se den soluciones a nivel mundial, ¿no es cierto?, a todos los problemas de la salud que hoy día tenemos. Luego de conocer esta historia, el Edil ha buscado un espacio para que este científico, radicado en Chile, pueda ayudar a la comuna en un principio, en esta pandemia. ¿Qué le parece la propuesta del alcalde, justamente? Ya, a nosotros muchas gracias, alcalde. ¿Va a hacer una propuesta a nivel local? ¿Se puede hacer eso? Bien, es obvio. Una historia que lleva dos años en esta comuna y que pese a sus condiciones, se ve feliz viviendo junto al mar en una comuna que lo alberga y que no deja de marcar un tiempo con su familia y sus amigos. ¡No, a todos! ¡Ya, todos! ¡No, a todos! ¡No, atrás! ¡No, a todos! ¡No, a todos! Gracias por ver el video